Entonces, por eso es lo del Tren Maya. También comentarles que se va a tener el aeropuerto de Tulum a finales del 2023. O sea, tenemos dos años, pero para tener como antecedente lo que sucedió en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, pues dos, se está haciendo en dos años y medio. Es un gran aeropuerto, es la mejor obra aeroportuaria que se esté haciendo en el mundo y lo están llevando a cabo en muy poco tiempo, con un costo muy reducido, costo de construcción y de mucha calidad, el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, así va a ser el aeropuerto de Tulum. También se está remodelando, se está modernizando el aeropuerto de Chetumal. Estos aeropuertos van a estar manejados por una empresa que va a ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El Tren Maya, las estaciones, estos aeropuertos, Tulum, Chetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Este es un corporativo para que no haya tentación de que al paso del tiempo, toco madera, regresen los privatizadores y que quieran convertir estos bienes nacionales en bienes de particulares, de sus allegados. ¡Suscríbete al canal!